Muere el actor que dio la vida al apóstol Juan en La Pasión de Cristo. Se tenía previsto que Cristo encarnara nuevamente el papel del apóstol Juan en la película La Pasión de Cristo, Resurrección. El actor que diera la vida al apóstol Juan en la multiclamada película La Pasión de Cristo, murió en la víspera de la Semana Santa, luego de librar una fuerte batalla contra el cáncer de pulmón muy agresivo. El también actor cinematográfico búlgaro de 48 años se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde falleció la madrugada del pasado sábado 1 de abril, de acuerdo con la información que dieron a conocer los medios de comunicación estadounidense. El actor nació en Sofía, Bulgaria, el 18 de febrero de 1975. Además de ser actor, se especializó en dirección cinematográfica en la Academia Búlgara de Cine y Teatro, entre películas que participó se destacan El Oficio de las Armas, con la que ganó diversos premios y la aclamada La Pasión de Cristo. Por medio de una publicación en sus redes sociales, la productora Red Carpet confirmó el deceso del actor quien fuera uno de sus fundadores. El mensaje fue el siguiente, hoy hemos perdido a nuestro querido amigo y querido colega, uno de los fundadores de esta red. No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida. De acuerdo con los diversos rumores, se tenía previsto que el actor búlgaro encarnara nuevamente el papel de Juan, uno de los discípulos de Jesús, en la película Resurrección, secuela de La Pasión de Cristo y cuyo rodaje se prevé que inicie en junio de este año y que el estreno de la cinta se lleve a cabo en 2024. Mel Gibson, director y productor, informó en 2022 que contaba con avances significativos para producir y filmar la secuela de La Pasión de Cristo y que tentativamente llevaría por título La Pasión de Cristo, Resurrección. En declaraciones previas, Gibson precisó que el periodo de su nueva producción sería corto, pues abarcará tres días, desde las tres de la tarde del Viernes Santo hasta el Domingo de Pascua y abordará los elementos que llevaron a la Resurrección a partir de la experiencia de los apóstoles. Oremos por este actor que encarnó al apóstol Juan en La Pasión de Cristo por su alma.